de Plenilunia. Ya estamos aquí en este espacio de Plenilunia junto a ti, como siempre con los mejores especialistas médicos y con los temas de mayor interés. Hoy vamos a platicar de un tema que nos debería importar a todos porque en algún momento todos nosotros o por lo menos algún familiar hemos tenido que estar hospitalizados. ¿Qué sucede cuando estamos ahí? Pues que no siempre ocurre todo como debería y a veces hay algunos errores, principalmente por ejemplo de meditación. Entonces vamos a platicar sobre qué tan comunes son estos errores, qué es lo que pasa al interior de los hospitales, pero también, para que no se alarmen tanto, también qué tenemos ahora y qué tecnología tienen los hospitales y los médicos para tratar de prevenir y evitar esos errores. Así que pues vamos a platicar, está con nosotros el doctor Salvador Ríos, él es especialista en medicina interna y especialista en terapia y paréntesis en terapia. Es egresado en Colos Ríos, cuenta con cinco años de práctica hospitalaria y tiene una amplia experiencia en la educación y tratamiento de pacientes con diabetes. Además lleva 22 años trabajando en puestos de asuntos médicos y operaciones clínicas para empresas arpacéuticas multinacionales. Doctor Ríos, muchas gracias por este espacio y por estar aquí con nosotros en plena línea. Hola Penélope, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer estar contigo y con tu audiencia para hablar de este tema tan importante que tiene que ver con la calidad de la atención médica en los hospitales. Efectivamente doctor, pues muchas gracias por su tiempo y bueno, como decíamos, pues cualquiera de nosotros, algún familiar, nosotros mismos, es muy común que en algún momento de nuestras vidas tengamos que estar hospitalizados, ir por alguna atención, alguna cirugía, alguna emergencia y sin embargo, bueno, pues no siempre ocurren las cosas como deberían y es común que ocurran errores. Doctor, más o menos, ¿qué tan comunes y de qué tipo son los errores de medicación que pueden ocurrir en los pacientes que están hospitalizados? Pues son comunes. Hay algunos estudios, por ejemplo, en Brasil que han analizado cuántas veces se le han administrado a los pacientes medicamentos y han visto en dónde se han producido estos errores. Este estudio de Brasil analizó 500 medicamentos que se dieron a los pacientes que estaban en un hospital de alta especialidad y de esas 500 dosis que se administraron, se encontraron errores en el 85% de las administraciones. En México hay un estudio de un hospital de alta especialidad de aquí de la Ciudad de México en donde se analizaron 400 prescripciones a 100 pacientes de ese hospital. Esos pacientes recibieron en promedio 5 medicamentos. Hubo unos que recibieron 2, otros recibieron hasta 18 porque a veces necesitas dar muchas medicinas para poder compensar al paciente. Entonces, de esos medicamentos, de esas prescripciones, se encontró por lo menos un error en cada paciente. Es decir, de los 100 pacientes, en todos se encontró por lo menos un error. ¿Y cuáles fueron los errores más frecuentes? Que se les dieron medicamentos que se contraponen. Es decir, tienen interacciones entre ellos y no se absorben o cuando el hígado los va a eliminar, uno está bloqueando al otro y no se puede eliminar y se acumula en el cuerpo. Ese es el más frecuente de los errores. Otro de los errores también frecuente es que dan dos medicamentos repetidos. Es decir, les dan medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción y que cuando están juntos no se ayudan. Por ejemplo, pueden recetar naproxeno e ibuprofeno para el dolor, pensando que entre los dos van a tener más potencia para bajar el dolor. Pero no, ya está comprobado que poner dos medicamentos de ese tipo no ayuda a bajar el dolor y sí aumenta el riesgo de efectos indeseables de estos medicamentos. Entonces, más o menos ese es el tipo de errores que pueden ocurrir durante la administración de medicamentos en el hospital. Ahora, ¿qué consecuencias tienen para los pacientes? Afortunadamente, no todos los errores de medicación van a tener una complicación. Eso es muy importante. De cada mil pacientes que están internados, más o menos el 10%, o sea, 100, van a tener un evento adverso o un efecto indeseable de estar internados, de estar siendo atendidos en el hospital. De esos 100 pacientes que tienen este tipo de complicaciones de la atención médica, más o menos unos 38 van a tener una infección, una infección adquirida en el hospital, que les llamamos infección en osofomiales. Otros 25 de esos 100 pacientes que se complican van a tener complicaciones de los procedimientos que le están haciendo en el hospital. Por ejemplo, una perforación cuando están haciendo una endoscopía o otro tipo de complicaciones de los procedimientos. Y el 13% de los pacientes van a tener reacciones a los medicamentos que son indeseables. Entonces, esa es la proporción más o menos de efectos de la mala utilización o de la utilización inadecuada de los medicamentos en el hospital. ¿Cuánto cuesta? Cuesta carísimo. Más o menos se calcula que unos 43 mil millones de dólares se tienen que usar al año para poder mitigar los efectos de los errores de medicación. ¿Qué significa 43 mil millones de dólares? Es más o menos el 1% del presupuesto mundial para atender las enfermedades. Entonces, imagínate, si tuviéramos solamente 100 enfermedades, una de ellas es atender las complicaciones del mal uso de los medicamentos, los errores de los medicamentos. Hay que decir que los errores de medicación son involuntarios. Nadie administra de manera consciente mal un medicamento. Es un error del sistema y de eso vamos a hablar en unos momentos más sobre las medidas que se tienen que tomar para disminuir los errores de medicación. De acuerdo, doctor. Pues es importante que nos dice que sí son relevantes, cuestan dinero, pero afortunadamente no siempre generan realmente consecuencias graves para los pacientes. Pero, doctor, platíquenos un poquito de cuál es la principal vía por la que los pacientes reciben sus medicamentos cuando están hospitalizados. Sí, las vías de administración son varias. Los medicamentos pueden entrar al organismo dependiendo de la necesidad de atender el problema. Por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad en un ojo, la vía tópica, es decir, se aplica directamente las gorditas en el ojo, ayuda a que se pueda curar la enfermedad. Ese medicamento rara vez va a tener una absorción en toda la sangre y va a tener efectos en otra parte del cuerpo. Pero hay otros medicamentos que se tienen que administrar para que se distribuyan a través del torrente sanguíneo en los órganos en donde queremos que actúen. Esos medicamentos les llamamos sistémicos porque utilizan el sistema circulatorio. Hay dos formas de que entren los medicamentos al sistema circulatorio. Por la boca, uno los toma, que es la vía oral, uno los toma, entran al estómago y después en el intestino son absorbidos como si fuera la comida. Y de ahí se distribuyen al resto del cuerpo. Y también tenemos la vía parainteral, o sea, que no es la del intestino. Enteral significa intestino. Y esta vía parainteral tiene en general tres tipos muy conocidos. Es la vía intravenosa, es decir, inyectar directamente el medicamento dentro de las venas. La vía intramuscular, le ponen una inyección en el glúteo o en el de toiles como las vacunas. Y la vía subcutánea, que se utiliza mucho, por ejemplo, para la insulina. Entonces, esos medicamentos van a entrar al cuerpo y se van a distribuir por la sangre. Cuando un paciente está hospitalizado, depende de en dónde está hospitalizado. Hay lugares en donde prácticamente todos los medicamentos tienen que ser administrados por vía intravenosa o parenteral. ¿Por qué? Porque el paciente o está sedado o está anestesiado o tuvo un problema neurológico que no le permite tener los mecanismos de deducción y aunque le pongamos sonda, a veces no está indicado pasar los medicamentos por la sonda. Y entonces los administramos sin prevención. ¿Cuáles son esos servicios? El servicio de quirófano, por ejemplo, cuando operan a la gente, el paciente está anestesiado, o el de terapia intensiva. La mayoría de los pacientes tienen que estar sedados porque es súper, súper estresante estar dentro de la terapia y eso ayuda a que el paciente pueda recuperar mejor sus funciones. Entonces, esas son las formas en que se administran los medicamentos. En otros servicios se utilizan las dos. Hay veces que el medicamento se le puede dar oral, por ejemplo, las pastillas para la presión arterial, para las diabetes, las puede tomar el paciente, pero si tiene una infección muy grave, a veces es muy importante darle el medicamento por vía intravenosa para que entre mayor cantidad de medicamento y además se penetre mucho más rápido hacia el lugar donde queremos que actúe. Por ejemplo, en el cerebro, en las meningitis o en las neumonías, es muy frecuente que se les recete por vía intravenosa. Otro grupo de pacientes donde la terapia se da de manera intravenosa son los pacientes con cáncer. Se les tiene que administrar la quimioterapia con unas bombas de infusión y estos medicamentos se van administrando durante unos minutos para que el paciente los absorba, bueno, entren a su sangre y entren a atacar las células. Así es más o menos como se administran los medicamentos. Sí. Bueno, doctor, pero también existen actualmente tecnologías, herramientas para que ahora ayudan tanto a los hospitales como a los médicos o a las enfermeras a evitar y a prevenir este tipo de errores porque tampoco es muy peligroso que vamos a poder tener graves errores o ser consecuencias fatales para nosotros. Entonces, existen actualmente ya herramientas y tecnologías que nos van a ayudar a prevenir. Sí, desde luego. ¿Cuáles son estas tecnologías con las que se encuentran actualmente en México? Sí, te decía que hay herramientas que son producidas de manera internacional, por ejemplo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que tiene una iniciativa que se llama Administración de Medicamentos Sin Daño y allí dan algunas recomendaciones a los pacientes o a los familiares para que se disminuyan estos errores de medicación. Pero también existen normativas en los países y nosotros en México tenemos los estándares de certificación de los establecimientos de atención médica. Estos estándares son emitidos por el Consejo de Salud General y en estos estándares se menciona cuáles deben de ser los mecanismos de administración segura de medicamentos. Te voy a decir la lista de las medidas que son obligatorias en todos los hospitales de México. Por ejemplo, se tiene que verificar primero que nada la identidad del paciente. Tenemos que estar seguros que el medicamento que se va a administrar es al paciente al que le prescribieron ese medicamento. En segundo lugar, lo que tienen que checar es que sea exactamente el medicamento prescrito el que se les va a administrar, la fecha de caducidad, la hora y la frecuencia en que tiene que administrarse el medicamento, la dosis exacta en que se le tiene que dar, la vía de administración y la velocidad cuando se tratan de los medicamentos que se meten de vía intravenosa, la velocidad en que tiene que pasar esa infusión. Esto es obligatorio que sea verificado por el personal de salud, por las enfermeras, por los farmacéuticos que trabajan en los hospitales. A veces se tiene que hacer doble verificación porque tenemos un grupo de medicamentos que se les denomina de alto riesgo. Entre ellos se encuentran las quimioterapias que te había comentado, los medicamentos radioactivos que se utilizan para ver, por ejemplo, cómo están trabajando los pulmones en las gamografías o se ve la circulación sanguínea con la inyección de estos medicamentos que son radioactivos o las insulinas porque si se nos pasa la mano de insulina el paciente puede entrar en un shock hipoglucémico y fallecer en cuestión de unos cuantos minutos. Entonces, estos medicamentos deben de tener advertencias visuales y tienen que ser verificados por dos personas diferentes a la hora de que van a ser administrados. Entonces, eso es lo que dicen los estándares de administración de medicamentos para México. Ahora, ¿qué tecnologías ayudan para que estos errores se minimicen? Tenemos, por ejemplo, los sistemas informáticos. Uno de los errores más frecuentes es que la receta no se entiende porque los médicos somos famosos de tener una letra no muy legible, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones es emitir las recetas por medios electrónicos, es decir, impresas. Entonces, eso ayuda a que se pueda leer, el farmacéutico puede leer bien cuál es el medicamento y entonces dispensar el medicamento adecuadamente. La otra es que ahora se están utilizando muchas etiquetas para los pacientes y los medicamentos. Entonces, se etiquetan y tienen códigos de barras o códigos QR que pueden ser escaneados y nos dicen efectivamente el paciente es Salvador Ríos y la etiqueta del medicamento que tiene en el empaque dice, Salvador Ríos, tal medicamento. Y eso es muy importante para poder evitar que se dé el medicamento equivocado al paciente equivocado. Otra cosa es que muchos de los medicamentos actualmente que se administran por vientre venosa pueden administrarse con bombas de infusión inteligentes que son la nueva generación de tecnologías para ayudar a que cuando se administran esos medicamentos muchos de ellos muy peligrosos y no se administran en la cantidad y velocidad adecuada estas bombas tienen un software de seguridad que detecta cuando se están programando de manera inadecuada las dosis de los medicamentos. También otras de las características de estas bombas es que se les pueden cargar las bibliotecas es como una lista larga de los medicamentos que tiene cada hospital que adquirieron que compraron para su uso por ejemplo lo básico del seguro social o del Issste. Se carga esa lista de medicamentos y dentro de la lista de medicamentos también viene cuál es la dosis correcta y incluso se puede programar distintos tipos de servicio no es lo mismo la dosis de un paciente pediátrico a la dosis de un paciente adulto incluso entre pacientes adultos es diferente la dosis que pueden recibir estando en medicina interna o en cirugía o estando en la comunidad de cuidados intensivos ahí dependiendo del estado del paciente puede necesitar mucha más dosis o mucha menos dosis entonces la programación de la bomba nos permite decir está en el servicio de terapia intensiva y automáticamente carga la librería con las dosis adecuadas para el paciente que está en cuidados críticos en terapia intensiva otra cosa también importante es que estas bombas tienen alarmas que nos avisan cuando se están violando esos parámetros de administración o se están no se están cumpliendo y también otra cosa interesante de estas bombas es que con todas las tecnologías Bluetooth y Wi-Fi etcétera ahora pueden tener conexión inalámbrica que permite la actualización automática o programada de estas bombas entonces siempre vas a tener una biblioteca de medicamentos actualizada y también otra cosa que es muy importante para el servicio de enfermería ellas tienen que hacer controles de calidad del manejo de las bombas y lo tenían que hacer manual ahora las bombas generan ese reporte de manera automática entonces son muchas cosas que la tecnología ha permitido que se incorpore a las bombas y eso permite que los errores de medicación se reduzcan hasta más o menos un 20% durante la administración de estos medicamentos Doctor ¿y qué tan complicado es la operación de estos instrumentos o equipos médicos que usted nos está comentando como estas bombas? porque a veces también ocurre que el personal quizá no tiene las herramientas para manejar alta tecnología en fin no sé ¿qué tan complicado es para enfermeras y hospitales y médicos trabajar con este tipo de equipos y pues ¿cómo funcionan? esto que nos dice usted suena un poco de alta de ciencia afición entonces un poquito ¿cómo funciona esto? Mira pues afortunadamente está con nosotros nuestra compañera especialista clínica Vanessa Omaña ella es de las que se encargan de dar los entrenamientos al personal de enfermería a los médicos que utilizan estas bombas pero en realidad todas las bombas traen su manual de instrucciones y tienen una interfase muy amigable con el usuario entonces hasta sin la necesidad de tener alguien que nos enseñe a usar la bomba la misma bomba le va uno diciendo qué es lo que tiene que hacer cuáles son los pasos así que le voy a pasar rápidamente aquí una pequeña demostración que va a hacer con una de estas bombas inteligentes como las que hace Baxter para que Vanessa les explique rápidamente cómo es el sistema también queremos hacer énfasis que actualmente las infecciones como les decía de actividades en el hospital son un grave problema y tenemos un diseño de un sistema integral cerrado que evita que entre aire a la hora de administrar los medicamentos que pudiera estar contaminado esta puede ser una fuente frecuente de infecciones intravenosas en el hospital entonces el sistema que tiene Baxter con estas líneas que evitan que entre el aire ayuda a que se prevengan ese tipo de infecciones ella va a enseñar toda la línea cómo está esta se mete dentro de la bomba y cómo se programa súper rápido la administración del medicamento Vanessa por favor hola buenas tardes gracias doctor salvador buenas tardes si como bien lo menciona el doctor salvador la bomba de infusión de Baxter es un dispositivo de última generación que nos ofrece muchas características y funciones clave de seguridad para poder llevar a cabo lo que es la terapia intravenosa en los pacientes la bomba de infusión de Baxter es un equipo ligero liviano es portátil y tiene una interfaz de programación muy intuitiva como bien lo menciona el doctor que aunque el personal no haya recibido un entrenamiento y tuviese alguna duda la bomba lleva de la mano al personal para poder realizar esta infusión de manera segura en el paciente un punto importante que menciona el doctor salvador es que nosotros tenemos nuestro sistema integral en terapia de infusión es un sistema cerrado porque justamente porque todos los dispositivos que son parte de nuestro sistema de infusión están totalmente cerrados en este caso nuestro contenedor de solución es totalmente flexible y colapsable por lo cual no requiere de aire como bien lo menciona el doctor para hacer la infusión además todo el trayecto de nuestros dispositivos para hacer la infusión de medicamentos está totalmente cerrado y cuenta con diferentes mecanismos de seguridad para la administración intermitente y continua de diferentes medicamentos en relación a la bomba de infusión de Baxter una de sus características distintivas es que cuenta con este software específico de Baxter que es el que permite programar esa disminución de errores de medicación en los diferentes medicamentos que se programan en la bomba una función clave de la bomba es que al momento de que la bomba inicia o se prende para poder llevar a cabo una programación entra a trabajar inmediatamente lo que es la biblioteca de medicamentos esta biblioteca de medicamentos se diferencia principalmente en que nosotros podemos ver el listado de los diferentes servicios que están dentro de la autoridad hospitalaria estos servicios pueden ser o la bomba puede albergar hasta 32 servicios y cada servicio hospitalario puede tener su propia biblioteca de medicamentos aquí como nosotros lo podemos ver en la pantalla de la bomba tenemos tres servicios habilitados que es hospitalización unidad de cuidados intensivos y el servicio de urgencias realmente programar la bomba es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es ingresar a la unidad o al área de atención hospitalaria se despliega un menú con intervalos alfabéticos para poder localizar el nombre del medicamento que queremos infundir y aparece ese listado de medicamentos en este caso enfermería lo único que tiene que hacer es cotejar el medicamento que está en la prescripción médica del paciente y seleccionarlo en la pantalla al seleccionar el medicamento se despliega la información de esas mezclas estandarizadas que ya están dentro de la unidad hospitalaria y lo que pide la bomba es ingresar solamente la dosis del medicamento una de las funciones clave que se menciona de un software de reducción de errores de medicación es que emite alarmas y alertas sobre la dosificación si es que se está rebasando o se está dando una subdosificación entonces esto le permite al personal de enfermería poder validar la prescripción o del paciente si es que se hace de manera incorrecta yo aquí lo único que estoy haciendo es ingresar esa dosis que dice la prescripción médica y cuando yo la confirmo la bomba me emite este mensaje entonces la bomba no permite al personal de enfermería avanzar o proceder con la infusión esto es una invitación a checar la prescripción o a verificar con el mismo médico tratante si esa dosis de medicamento es correcta para el paciente otra de las funciones claves de seguridad que tiene nuestra bomba es que también nos permite como bien lo menciona el doctor salvador es garantizar y verificar esas indicaciones de cada uno de los medicamentos en este caso yo seleccioné una nutrición parenteral que también se administra por vía intravenosa seleccionamos la mezcla y la bomba emite lo que son asesoramientos clínicos estos asesoramientos clínicos pueden contener la indicación específica para ese medicamento alguna recomendación para que enfermería previo a iniciar la infusión lo verifique esa condición del paciente y garantice una mayor seguridad gracias doctor y bueno como pacientes como podemos relacionarnos con este tipo de tecnología como saber si cuando yo llego a un hospital este hospital cuenta con este tipo de máquinas que tan extendido está ya en México el uso de este tipo de tecnología si hay hay varias compañías que producen este tipo de máquinas la que produce Baxter es de última generación y tiene todas esas características que he comentado también otro tipo de máquinas también tienen algunas características similares es muy fácil porque cada vez que uno entra al hospital puede ver que los pacientes andan en los pasillos con sus bombas o con su solución a veces colgando pero es es muy importante que los pacientes y los familiares siempre se comuniquen con sus médicos siempre le pregunten qué es lo que tiene mi paciente o qué es lo que tengo doctor y cuando le dicen tienes esta enfermedad te vamos a tratar qué me va a dar de tratamiento doctor tienen que preguntar deben de tener la máxima información posible no importa si es solamente medicamentos tomados por vía oral o si son intravenosos esto lo tienen que discutir con el paciente tenemos todos los pacientes el derecho a recibir información y a decidir sobre nuestro tratamiento esas son cosas muy importantes porque hay pacientes por ejemplo que ya están en una etapa terminal del cáncer y pueden ser les pueden ser ofrecidos tratamientos quimioterapéuticos muy agresivos cuando se les da la información de todos los efectos indeseables que pueden llegar a tener de estos medicamentos y además se les dice vas a vivir dos meses tres meses el paciente puede tener derecho a seleccionar otra opción por ejemplo los cuidados paliativos porque no quieren sufrir todos los efectos indeseables de esas quimioterapias que van a reducir muchísimo la calidad del tiempo que les queda debido entonces eso es muy importante que lo discutan siempre con con su médico tratante para poder ejercer su derecho a decidir otra cosa que es muy importante es que cuando los pacientes tienen el acceso a los medicamentos es decir a ellos se les dan los medicamentos para que sean administrados o se les dan a un familiar deben siempre de checar que sea el medicamento correcto que la dosis sea correcta porque los medicamentos vienen en muchas concentraciones diferentes y la otra cosa es que siempre tienen que checar la fecha de caducidad ha llegado a pasar que les dan un medicamento que ya caducó y el problema de los medicamentos que ya caducaron es que tienen muchos productos de degradación que pueden producir también efectos indeseables entonces siempre deben de estar dentro de la fecha antes de la fecha de caducidad los medicamentos para poder ser administrados entonces esto es lo que podemos hacer como pacientes y yo creo que aquí lo importante es empoderar a los familiares y a los pacientes para que empiecen a ejercer más ese derecho que tienen a preguntar a recibir información y a tomar decisiones sobre su propia salud no te alcanzo a escuchar le decía que nos parece una mayor habilidad y corresponsabilidad tanto del paciente como de los familiares en lo que es su tratamiento y lo que es lo que pueden hacer para ayudar a prevenir este tipo de errores doctor en la medicación así es sí y de hecho te decía que la organización mundial de la salud tiene un programa que se llama medicación sin daños y que empezó en 2017 ellos emitieron unas recomendaciones precisamente para los pacientes que les llaman los cinco momentos críticos en los que los pacientes tienen que intervenir para poder reducir los errores de medicación el primer momento crítico es cuando se inicia un tratamiento el paciente debe de conocer el nombre del medicamento y tiene que preguntar para qué es ese medicamento y cuáles son los posibles efectos iniciables esas tres cosas es lo mínimo que tiene que saber un paciente para poder empezar a usar un medicamento la segunda el segundo momento crítico es el momento de administrar el medicamento el paciente el paciente debe conocer perfectamente bien cuándo y cuánto debe de tomar el medicamento y qué hacer si se llegan a presentar los efectos indeseables el tercer momento crítico es cuando al paciente se le propone añadir más medicamentos a su tratamiento es muy común en nuestro país nuestro país es bien conocido por la gran cantidad de diabéticos de hipertensos que tiene que utilizar no solamente un medicamento sino muchos medicamentos para poder controlar sus condiciones crónicas muchos de los diabéticos además tienen problemas de colesterol además tienen problemas infecciosos y entonces cada vez que se añade un medicamento hay probabilidad de que existan interacciones entre ellos lo que decía al principio se pueden contraponer los efectos o se pueden potenciar los efectos de uno o del otro medicamento entonces esto tienen que consultarlo con su médico muchas veces ya viene dentro del instructivo del medicamento cuáles son las posibles interacciones entonces eso lo tienen que conocer cuando se les da un medicamento nuevo ahora también cuando van a consulta de seguimiento con el médico ese es el cuarto momento crítico para el paciente revisar qué medicamentos se tienen que detener ya no se tienen que continuar o por cuánto tiempo se tienen que usar esos medicamentos eso es súper importante porque a veces el paciente utiliza mal los medicamentos teníamos un problemón con los antibióticos los antibióticos son muy eficaces cuando se utilizan bien pero son muy nocivos y no se utilizan bien hay pacientes que dicen le recetaron un antibiótico una penicilina por ejemplo por 10 días y se lo toman solo por 3 días porque al tercer día ya se sienten súper bien pero qué pasa están seleccionando microorganismos resistentes o sea nada más como si lo dijéramos un poquito vulgarmente nada más cachetearon a los microbios los microbios empezaron a sentirse débiles pero como se suspendió el medicamento los microbios regresan con mayor fuerza después porque además ya fueron expuestos a ese medicamento y desarrollan resistencia al medicamento ese es uno de los grandes problemas mundiales entonces es muy importante verificar bien por cuánto tiempo se tiene que usar y cuándo es el momento exacto para dejar de utilizarlo y el último momento crítico es cuando precisamente se tiene que interrumpir el tratamiento el medicamento el paciente perdón el médico le tienen que decir al paciente lo tienes que usar por 10 días por 6 semanas por un año o este medicamento lo tienes que usar de por vida porque tu enfermedad es solamente controlable no es curable entonces ese tipo de información la debe tener el paciente para saber cuándo es el momento en que debe de interrumpirse otro momento importante cuando se tienen que interrumpir los medicamentos es porque el medicamento hizo un efecto indeseable por ejemplo si alguien tuvo una reacción alérgica hay que parar inmediatamente el medicamento pero que más tiene que hacer el paciente tiene que reportarlo tiene que decirle a su médico doctor cuando usted me dio este medicamento me pasó esto es muy importante porque hay una obligación de médicos y de la industria farmacéutica de reportar todos los efectos adversos de los medicamentos ¿por qué? porque así detectamos quiénes son los pacientes que tienen una vulnerabilidad a los medicamentos por ejemplo la aspirina o perdón el ácido acetilsalicílico que es el componente activo de ese medicamento está contraindicado en infecciones virales en niños ¿por qué? porque se reportó en las epidemias de influenza del siglo pasado que cuando se les daba a los niños el ácido acetilsalicílico desarrollaban una insuficiencia del hígado y una encefalopatía es decir el cerebro fallaba y eso se le llama síndrome de Reyer ¿no? R-E-Y-E-N y eso ahora es una contraindicación que viene en la cajita de la medicina gracias a que se reportaron esos eventos adversos nosotros podemos decir ¿cuándo no se deben de usar los medicamentos? porque pueden causar un daño entonces todos estos cinco momentos críticos es lo que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud para disminuir estos errores de medicación y los efectos adversos de los errores de medicación pues sí doctor entonces definitivamente para que ayudemos a que se prevengan este tipo de errores en los hospitales y en general con los pacientes cuando tenemos que tomar algún medicamento pues es importante nuestra participación responsable con el propio médico para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que nos van a dar de tratamiento doctor pero entonces ¿qué recomendaría usted para los pacientes pues en general que tienen que tomar medicamentos para los pacientes que van a ser hospitalizados ¿qué recomendaciones finales les haría usted? bueno lo primero es que siempre pidan por escrito las instrucciones o sea tanto la receta la receta siempre debe ser súper clara de preferencia impresa y si no está impresa pues que el manuscrito del médico sea muy bien legible porque ahí están las instrucciones para decir tomar penicilina de tantos miligramos tantas cápsulas a tal hora por tanto tiempo esas son las instrucciones tienen que quedar súper claras si el paciente no las entiende tiene el derecho a preguntarle al médico y el médico tiene que usar todo el tiempo que sea necesario para que el paciente le quede súper claro cómo usar el medicamento otra recomendación es que el paciente siempre pregunte por otras opciones hay veces que los medicamentos o los procedimientos de diagnóstico o las terapias propuestas no son la única opción que hay para ellos antes se tenía la costumbre de que lo que diga el doctor yo lo voy a hacer actualmente la interacción médico-paciente es una interacción colaborativa es decir al final de cuentas el que va a decidir sobre su salud es el mismo paciente o sus familiares si el paciente está en coma y no puede tomar estas decisiones entonces en esos casos siempre se les deben de dar todas las opciones por ejemplo los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica cuando llegan a la etapa en que su riñón ya no funciona nada bien y hay que darle una terapia de sustitución hay varias opciones puede ser candidato a un trasplante o si no es candidato a un trasplante le pueden hacer una hemodiálisis o una diálisis peritoneal actualmente ya prácticamente el poder de decisión de qué es lo que más me conviene a mí como paciente no la toma el mismo paciente la toma un comité por allá o unos médicos muy sabios y al final le dicen al paciente ok te vas a operar te van a poner un catéter y en ese catéter te vamos a mandar a sesiones de hemodiálisis y tal vez el paciente no necesite estar yendo tres veces por semana que le hagan la hemodiálisis puede ser más conveniente que le hagan una diálisis peritoneal en su casa mientras está acostado en la noche una máquina le recambia el líquido y en el día se desconecta y hace su vida normal entonces es más una decisión del paciente que una decisión del sistema de salud o de los médicos eso es algo que es una recomendación internacional y que desafortunadamente no está muy extendida Doctor ya estamos por concluir nuestra plática pero tenemos una pregunta de Gabriela primero comenta que está muy interesante su exposición doctor pero le pregunta ¿cómo podemos identificar que estamos teniendo un evento adverso en la toma de medicamentos? ¿a dónde podemos reportar un evento adverso? Sí, mira esto es muy importante porque un evento adverso no siempre es un efecto adverso o efecto indeseable evento adverso se define como cualquier alteración en la salud o en las funciones de un paciente de alguien que está recibiendo un medicamento o una terapia entonces mientras está recibiendo eso digamos es una persona que está tomando un medicamento para la presión y de repente tiene un desmayo pudiera estar relacionado a que la dosis del medicamento no fue adecuada o puede que no tenga ninguna relación eso se llama evento adverso un desmayo mientras estaba tomando un medicamento para controlar la presión ¿a quién le tiene que reportar este evento adverso? a su médico y el médico tiene la obligación de reportarlo o al laboratorio productor o a través del sistema epidemiológico de su hospital para que se haga el reporte a la Secretaría de Salud a la COFEPRIS es quien tiene el registro de este tipo de eventos adversos entonces como les digo mientras están tomando los medicamentos hay que estar muy vigilantes de qué reacciones tiene sobre nuestro cuerpo y si las reacciones son inesperadas es algo que parece una complicación entonces hay que preguntarle al médico y reportarlo entonces ellos van a tomar ya los pasos que marcan los procedimientos de reporte de eventos adversos muy bien gracias por la pregunta también a Gabriela muy amable gracias doctor pues ya estamos concluyendo nuestra plática realmente muy interesante doctor pocas veces se habla de todo esto de cómo pues es tan importante que tengamos responsabilidad y comunicación con nuestros médicos respecto a los medicamentos que vamos a tomar y además ya las opciones que existen en los hospitales para ayudarles al personal de salud a prevenir los errores que se puedan presentar también le manda saludos María Cristina Carreño Valderas que dice muy interesante tema gracias doctor Ríos muchas gracias por este tiempo con este tema con el público de Plenilunia le recordamos que estuvo con nosotros el doctor Salvador Ríos quien es médico especialista en medicina interna y nutrición enteral y parenteral doctor muchas gracias por su participación en Plenilunia al contrario Penélope gracias a ti gracias a tu audiencia y estamos a sus órdenes cuando gusten podemos platicar de otros temas pues amigos de Plenilunia como siempre gracias por haber compartido este tiempo con nosotros ahora los jueves cada 15 días ya saben aquí con los temas de mayor interés para el cuidado de su salud hasta la próxima ¡Gracias!